Club Deportivo Jajaja Métor Hurtado Jajaja 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 Una H y otra H H y H cuna de leones Forjadores de campeones Donde vamos somos los mejores Una H y otra H H y H cuna de leones Forjadores de campeones Donde vamos somos los mejores Ya viene el gol El gol llego De los clubes este es el mejor Héctor Hurtado El profesor De los leones Que con esfuerzo buscan ser mejor Ya viene el gol El gol llego De los clubes este es el mejor Héctor Hurtado El profesor De los leones Que con esfuerzo buscan ser mejor Donde están Donde están Donde están los papitos Donde están Donde están Donde están Donde están Donde están los papitos Donde están Donde están Donde están Donde están los papitos Donde están Donde están Donde están los papitos Donde están clubes, este es el mejor, el Toro Hurtado, el profesor, de los leones, que con esfuerzo buscan ser mejor. Una H y otra H, H y H, cuna de leones, forjadores, de campeones, donde vamos somos los mejores. Una H y otra H, H y H, cuna de leones, forjadores, de campeones, donde vamos somos los mejores. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los papitos? ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¿Dónde están los papitos? ¿Dónde están? ¡Dónde están los papitos! ¡Dónde están! ¡Gol! ¡Del Deportivo Héctor Hurtado! ¡1-0 el marcador! Ya viene el gol, el gol llegó, de los clubes este es el mejor Héctor Hurtado, el profesor, de los leones, que con esfuerzo buscan ser mejor Club Deportivo, Héctor Hurtado, el león es de verdad Una H y otra H, H y H, cuna de leones Forjadores de campeones, donde vamos somos los mejores Una H y otra H, H y H, cuna de leones Forjadores de campeones, donde vamos somos los mejores Ya viene el gol, el gol llegó, de los clubes este es el mejor Héctor Hurtado, el profesor, de los leones, que con esfuerzo buscan ser mejor Ya viene el gol